Nos perdimos en la ciudad donde todo podía pasar Quería enseñarte cada parte y al fin poderte tocar De día pisábamos fuego, en la tarde ardía el cielo Pero en la noche tú y yo éramos uno en las calles de Madrid ¿Cómo poder olvidar lo que vivimos en cada madrugada? Mirándote, reflejos de la luna en tu piel ¿Cómo nos tocamos, noches de verano? De tanto beber, cuando caías yo te tomé ¿Cómo nos besamos, noches de verano? Baby, te vi en la calle saliendo de la disco Y no paré hasta darte un mordisco Hasta ti yo llegué por instinto Y a la segunda lo hicimos distinto Dios existe y lo sé cuando te toco Te has ganado a mi corazón roto Amores como este que tampoco Aunque te hagas el loco Ojos de gato, tú eres sensato Baje por revoluciones por solo un rato De ti me arrebato, de ti me escapo Mi corazón un salto como un trapo En estos tiempos como de gestapo El querer no es tirarnos al saco Da igual si yo por ti hasta amado Quise pintarte y fue un autorretrato Y ahora recuerdo como los días se pasaban El tiempo no me alcanzaba Para perdernos aquel verano En las calles de Madrid Mirándote, reflejos de la luna en tu piel ¿Cómo nos tocamos, noches de verano? De tanto beber Cuando caigas yo te tomé ¿Cómo nos besamos, noches de verano? No, que te hagas el loco ¿Cómo poder olvidar Lo que vivimos, en cada madrugada? Mirándote, reflejos de la luna en tu piel ¿Cómo nos tocamos, noches de verano? No, 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 no